Juana de I. Barbaro nació en 1892 en Uruguay. Ella fue principalmente audiodidacta, pero asistió a José Pedro Verralada y otra escuela religiosa. En 1909 publicó su primera obra, Derechos Femeninos. Ella puso su carrera de escritor en espera cuando ella se casó y tuvo su primer hijo. También se convirtió en una feminista, naturalista y panzaísta. Ella utilizó las cosas que ella era un apasionado de la en su escritura. Ella escribió a menudo sobre el feminismo, la naturaleza, el amor y en su difunto carrera, escribió sobre la muerte. Por ejemplo, la tema de la poema Las Lenguas de Diamante son amor y la naturaleza. Las Lenguas de Diamante dice Te doy alma desnuda, como la estatua a la cual ningún sendal escuda, Desnuda como el puro empudor, de un fruto de una estrella o una flor, De todas esas cosas que tiene la infinita, serenidad de Eva antes de ser matida, De todas esas cosas, frutos, astros y rosas. Que no sienten vergüenza del sexo sin silajes, Y a quienes nadie usara fabricar los ropajes, Sin velos como el cuerpo de una diosa serena, Que tuviera una intensa placura de azucena, Desnuda y todo abierta de par en par, Por el ansia de amar. Creo que ella escribió este poema porque ella estaba enamorada por primera vez. Ella escribió esto en los primeros años de su matrimonio, Y ella quiere que la gente sepa cómo debe sentirse cómodo con su cuerpo. Juana es un de los poetas más famosos, Y que será recordado por su grandes obras.